¡Suscríbete al canal! ¡Ay, sí, sí! Si ya no sé qué hacer, te veo cerca, lejos a la vez Pensé que era un buen momento para hacerlo bien Identificar Entiendo que no soy perfecto en ningún caso Pero aprenderé, sé que tuve mil fallas Así que cambiaré, prometo un día más Quédate a mi lado, vamos a empezar Olvida el pasado, entiende que ya Quiero que vuelvas Vuelve a mí Rompeme a pedazos si te sientes mal Coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas Vuelve a mí No puedo más Tendré que hacer de tripas corazón Y no podré secar con otros besos Esta enorme sed que tengo de ti Será el calor de tu cuerpo cuando se junte con mi piel Arde, me pide cada porra y cada anochecer Te necesito aquí Te necesito aquí Quédate a mi lado, vamos a empezar Olvida el pasado, entiende que ya Quiero que vuelvas Vuelve a mí Rompeme a pedazos si te sientes mal Coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas Vuelve a mí Quédate a mi lado, vamos a empezar Olvida el pasado, entiende que ya, quiero que vuelvas, vuelve a mi Rompeme a pedazos si te sientes mal, coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas, vuelve a mi No puedo más, tendré que hacer de tripas corazón y no podré secar con otros besos esta enorme sed ¿Qué tengo de ti? Será el calor de tu cuerpo cuando se junte con mi piel Arde, me pide cada poro y cada anochecer, te necesito aquí Quédate a mi lado, vamos a empezar, olvida el pasado, entiende que ya, quiero que vuelvas, vuelve a mi Rompeme a pedazos si te sientes mal, coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas, vuelve a mi Rompeme a pedazos si te sientes mal, coge de mi